Muy bien, es una persona con iniciativa. Dejamos reposar y mientras caliento las sábanas, espero que el tiempo que cuece tus besos te invite a probar otro cuerpo. Y a solas lo paso de media persona, al fuego hay comida de sobra, se me cae una pizca de sal y se cuela en mi boca. Guardo en algún lugar un frasco de especias y medias, ese clase y color me recuerda a la dieta que nunca pudimos continuar. Se ha quemado tu mitad, pero ve a fuego lento mis lágrimas, derramé las migajas de pena que el pan desprendió de su parte incompleta. Y a solas lo paso de media persona, al fuego hay comida de sobra. Se me cae una pizca de sal y se cuela en mi copa, que brinda tan fuerte que explota, mis manos todavía se cortan. Aparece el sabor a metal y salpica mi ropa. Y a solas lo paso de media persona, al fuego hay comida de sobra. Se me cae una pizca de sobra, se me cae una pizca de sal y se cuela en mi copa, que brinda tan fuerte que explota, mis manos todavía se cortan. Aparece el sabor a metal y salpica mi ropa.